Muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a mostrar cómo se instala un sistema operativo virtualizado dentro de VirtualBox, justamente. Para eso, seleccioné OpenSUSE la versión 15.3, que está a punto de salir en estos días, ya falta muy poquito, creo que una semana para que se lance de manera oficial, pero ya está en fase de prueba, desde hace tiempo. Y bueno, voy a instalar esa versión, que es similar a instalar cualquier otro tipo de sistema Linux virtualizado. Recordá que en la máquina virtual puedes instalar Windows, o puedes instalar otro sistema operativo cualquiera. Recordá que con Mac se complica mucho, pero tenés todo el mundo Linux y todos los sistemas operativos de Microsoft a tu alcance para virtualizarlos también. Lo primero que vamos a hacer es ir a el botón que dice Nueva. Nueva máquina virtual, nuevo sistema operativo. Lo más probable, si vos nunca usaste este programa, es que este panel izquierdo esté totalmente vacío. Yo tengo cuatro sistemas operativos ya virtualizados, voy a virtualizar un quinto sistema, y le voy a dar clic en Nueva. Nombre. Esto es importante. Es importante no poner cualquier cosa ahí, porque la máquina virtual te va ayudando, justamente, con todo este proceso de virtualización de sistemas operativos. Por lo tanto, yo voy a poner exactamente lo que quiero. Voy a poner OpenSUSE 15.3 AMD 64. Quiere decir 64 bits. Si ustedes vieron, en la parte de abajo, este tipo y versión fue cambiando a medida que yo iba introduciendo texto aquí. La máquina virtual viene preparada, o sea, VirtualBox viene preparada para, tanto para sistemas como Microsoft Windows, Linux, Solaris, VSD, IBM, OS2 y otros. No voy a nombrar a Mac, porque es casi un mito poder virtualizar a Mac en VirtualBox, sobre todo si estás usando Linux, y sobre todo si estás usando un procesador AMD, como son los que me gustan a mí desde hace años. Así que, ahí te desaliento totalmente a que lo hagas. Si lo haces y querés compartirlo con nosotros, bienvenido sea. Pero yo ya me cansé de querer instalar Mac y no conseguirlo. Me equivoqué. Es el 15.3. Ahí lo voy a poner. Muy bien. Siempre tienen errores en mi video, pero lo dejo así. Me gusta el error. Del error se aprende. Y el error muestra que somos seres humanos. Muy bien. Así que le voy a dar para adelante ahí. Tamaño de memoria recomendado. Bien. Te voy a recomendar lo siguiente. Si vas a instalar Windows, primero que nada, vamos a hablar un segundo, un segundo, unos segundos nomás, de la máquina real, del hardware real, de qué procesador tenés en tu computadora, dónde estás haciendo esto, qué cantidad de memoria tenés que tener, si tenés que tener tarjeta gráfica o no, de almacenamiento, todo ese tipo de cosas. Bueno. La cuestión es, te conviene tener una buena máquina para virtualizar el sistema, porque si no tu sistema operativo, que es el que está, el subyacente, el que ya está instalado, va a empezar a reptar, en vez de correr, va a empezar a reptar, ni siquiera va a caminar, se va a arrastrar. Entonces, lo mejor es que tengas un buen procesador. ¿Qué es un buen procesador? Un procesador de 4 núcleos, de repente, de unos 3 gigaherzios, está de velocidad. Más o menos eso. Memoria del equipo, 8 gigas, con 4 no te va a dar, para virtualizar. Ahora, está todo lo otro, ¿no? Si tenés un sistema operativo, bien configurado en tu computadora, que no consuma muchos recursos, o sea, no estamos hablando de Windows 10, así que ahí, marchaste, si tenés Windows 10 con 4 gigas de RAM. Si tenés un sistema operativo Linux, bien configurado, podés virtualizar sistemas operativos Linux, también, con poca RAM, con 4 gigas de RAM en total. Yo te voy a recomendar que tu máquina, tenga 8 gigas de RAM, para virtualizar sistemas operativos, y que no uses Windows 10, ni como anfitrión, como anfitrión en realidad, porque acá ya lo ven, a veces para hacer pruebas, necesitamos a Windows 10, y está bien virtualizado. La cuestión es, si vas a virtualizar a Windows 10, dale por lo menos 3 gigas de RAM. O sea, no le des un giga como aparece acá, 1024 megas es un giga. A ver, calculadora. Ah, pero qué bien, qué bien este sistema operativo, me encantó. Me abre la calculadora justo donde puede abrirla, no en cualquier lado. Bueno, muy bien. Si tú querés hallar la cantidad en gigas correcta, a partir de megabytes, vos lo que tenés que hacer, es decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿3 gigas? Entonces pongo 3 por, y aplico el múltiplo 1024, ¿sí? Es igual, 3072. 3072 megabytes son 3 gigas. Así que yo lo que voy a hacer es eso, darle 3072 megabytes de memoria a este sistema virtualizado. Yo tengo 8 gigas de memoria RAM en total, o sea que me van a quedar 5 para el sistema operativo subyacente, y 3 para este sistema virtualizado, lo cual está bastante bien. ¿Está? Siguiente. Acá, le vamos a decir, crear un disco duro virtual ahora. ¿Está? Vos podés no añadir un disco virtual, eso implicaría que vos ya tengas un sistema virtualizado que quieras añadir a la máquina virtual, que se puede hacer, no es el caso de este video. Acá estamos mostrando cómo instalar, no cómo anexar un sistema operativo. Usar un archivo de disco duro virtual existente, que es lo que acabo de decir yo. O sea, podés usar esta opción o esta, para eso que dije, pero vamos a usarla del medio. Crear un disco duro virtual ahora, eso es lo que nos va a servir. Se puede hablar mucho de cuál es el verdadero mejor formato para el disco duro virtual. Yo preferiría usar VHD, VHD no, porque es de Microsoft, ya está. Acá todo lo que sea de Microsoft, a volar. El VMDK es el más compatible con el resto de las máquinas virtuales, pero como vamos a usar VirtualBox y queremos que funcione lo mejor posible, vamos a dejar el sistema nativo de VirtualBox, que es justamente VirtualBox Disk Image. Lo vamos a dejar ahí arriba eso. Bien, almacenamiento en unidad de disco duro física, o almacenamiento en unidad de almacenamiento física real. Reservado dinámicamente, porque si le ponemos tamaño fijo, el tamaño fijo podés necesitar expandirlo después y no vas a poder. Entonces, reservado dinámicamente, vos con esta opción dejás que la máquina virtual vaya agrandando el disco duro a medida que se vaya necesitando. O sea, si necesitas más espacio del que le vas a indicar ahora, la máquina virtual, o sea VirtualBox, va a ser el disco duro más grande para vos. Por supuesto, cuanto más grande el disco duro virtual, menos espacio en el disco duro real vas a tener. Vamos a dejarlo en reservado dinámicamente y siguiente. Bien. Escriba el nombre del archivo de unidad de disco duro virtual en el campo debajo, lo vamos a dejar. O esto, esto es el disco duro virtual que va a usar la máquina, y podemos cambiarlo de carpeta si queremos. Lo vamos a dejar así por ahora. Lo vamos a dejar, como ustedes ven, el tamaño del disco duro es de 8 gigas. 8 gigas no da para nada al día de hoy. Solamente le da el plan salival para hacer esos nefastos inventos que hace con máquinas obsoletas y sistemas operativos ultra mega toqueteados e inyectados de porquerías. Pero, nosotros no aspiramos a algo así. Aspiramos a algo bueno, a algo mejor, a algo de excelencia. No, no a eso. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo con 8 gigas porque, más allá de lo que acabo de decir recién, la virtualización de sistemas no necesita tanto espacio para las particiones. Es decir, vos con un disco duro de 8 gigas no podrías instalar nada decente ahí adentro. ¿Está? O podrías instalar algo decente pero para propósito específico. Pero si vos querés un sistema operativo real, prolijo, polenta, vas a tener que usar por lo menos, yo que sé, 100 gigas en un disco duro. ¿Cómo pueden caber en 8 gigas todos los datos de almacenamiento de un sistema operativo común? Bueno, hay que preguntárselo a los creadores de VirtualBox, a Oracle. Eso está muy bien. Ellos han comprimido todo para que para que no tengas que utilizar un gran espacio de almacenamiento en tu unidad real. Así que lo vamos a dejar así con 8 gigas y le vamos a dar en crear. Bien. La base para la instalación del sistema operativo ya está creada. Pero, aún, hay que hacerle varias configuraciones hay que aplicarle a esto. Entonces, vamos a cerrar la calculadora para dejar que se vea todo el trabajo del procesador real que está por debajo de todo esto, la cantidad de memoria RAM que está consumiendo el sistema. Yo, en unos videos anteriores, dije que KDE consumía un disparate de memoria RAM y fue cierto. Pero, en este caso, ves que KDE tiene sus propios sistemas de ir haciendo disminuir la memoria en la medida en que no se necesita. lo que pasa es que es un poco lento para eso. Pero, ahí está consumiendo menos de un giga. Menos de un giga de memoria. Con la máquina virtual levantada y todo. Y esto es el tráfico de red que hasta ahora es nulo. ¿Está bien? Bien. Una vez que tenemos preparada la base para la instalación del sistema, vamos a seleccionar el sistema operativo y vamos a ir a configuración. Acá vamos a recorrer todas las pestañas para ver si hay que hacer alguna modificación. Nos vamos a poner en general o vamos a observar que la máquina virtual nos haya puesto en general. Acá no tenemos nada que configurar en la pestaña básico, en la pestaña avanzado. Esto está bien. Compartir portapapeles, si vos querés copiar y pegar de un sistema al otro. Por un tema de seguridad yo te diría que no, pero si vas a hacer experimentos, sí. Así que vamos a decirle bidireccional. Que se puedan pegar archivos e información desde el sistema anfitrión al huésped y del huésped al anfitrión. O sea, desde el que está haciendo correr todo esto y hacia él que va a estar virtualizado en unos minutos y desde el que va a estar virtualizado en unos minutos hacia el que está corriendo todos los procesos estos aún. Arrastrar y soltar también bidireccional. Si vos querés arrastrar archivos desde el sistema operativo padre al sistema operativo hijo, o sea, el virtualizado, lo podés hacer y viceversa. Así que lo vamos a dejar. Recuerden que por motivo de seguridad yo recomiendo que no, pero en este caso como es un propósito estudiantil y de conocimiento y de hacer pruebas y de destripar y meter mano y todo lo demás, sí. Descripción lo dejamos así, cifrado disco no porque van a lentecer las cosas. Por un tema de seguridad sí, pero por un tema estudiantil no. Vamos a sistema ahora. Memoria base podemos volver a establecer un criterio distinto acá, pero como lo dijimos y lo explicamos antes está bien, lo vamos a dejar así. Vamos a desmarcar la unidad de disquete porque esto es cómo arranca el sistema operativo virtualizado. Arranca buscando a ver si hay algún sistema operativo en un disquete. Imposible. Al día de hoy eso no existe, o sea que no hay ni siquiera posibilidad de eso, así que lo vamos a desmarcar. ¿Cómo arranca? ¿Buscando desde el disco duro? No, porque todavía no está instalado el sistema, o sea que no puede arrancar directo del disco duro porque si no daría error, diría acá no hay ningún sistema. Entonces tiene que arrancar desde algún lado, desde una unidad óptica, así que vamos a dejar óptica en primer lugar, disco duro en segundo lugar. Si tenemos que subir o bajar estas posibilidades lo haremos con esta flechita. Traten de hacer esto. Dejar arriba del todo unidad óptica y disco duro en segundo lugar. Así exactamente así como está. Esto está bien, esto vamos a decirle que sí, habilitar EFI, solo sistemas especiales, esto no es cierto. No es para sistemas especiales, es para sistemas modernos como OpenSUSE, como Linux Mint, como Windows 10, como etcétera, etcétera. Un montón de sistemas operativos. Vamos a dejar esto así. Procesador. Acá es bien importante conocer el hardware de tu máquina. Acá es importante saber cuántos procesadores tenés vos. Yo tengo dos procesadores que cada uno tiene dos núcleos adentro. O sea, serían cuatro núcleos, pero serían dos procesadores reales. Por lo tanto, núcleos es distinto a procesadores. Vos podés tener un procesador de un solo núcleo, un procesador de dos núcleos, un procesador de cuatro núcleos, dos procesadores de dos núcleos cada uno, cuatro procesadores de un núcleo cada uno adentro, etcétera. Entonces, la cuestión es esta. La máquina virtual te permite, y te lo marca en verde si lo ves bien, seleccionar la cantidad de procesadores que vos tenés, no la cantidad de núcleos. Si vos tenés cuatro procesadores de dos núcleos cada uno, tendrías ocho núcleos, pero solamente cuatro procesadores. Por lo tanto, la máquina virtual te permitiría elegir hasta cuatro. Está bien, espero que esto se haya entendido. Así que le voy a poner la cantidad máxima de procesadores posible, que son dos, no cuatro. en mi caso. Límite de ejecución al 100%. Si vos bajás esto, la máquina virtual ya empieza a dar un error que es un, no sé, falta de criterios de Oracle. Te dice, configuración inválida, y te dice, si te pones acá, considere reducir el número de CPUs asignadas, en vez de establecer un límite de ejecución. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me das esta opción? Oracle. Lo que dice Oracle es que yo haga esto y deje esto al 100, en vez de hacer esto y deje esto con un valor menor de 100, por ejemplo, al 99%. Eso es una falla gravísima, pero bueno, vamos a hacer así. Vamos a darle los dos procesadores al 100%. Vamos a permitir que la máquina virtual, o sea, el sistema virtualizado, utilice nuestros procesadores según la disponibilidad que en el procesador exista. Esto lo dejamos así, no vamos a tocar nada acá. Aceleración, esto está bien, está, nada. Vamos a pantalla ahora. Pantalla. Memoria de video, dale todo lo posible. Si te ofrece 256, dale 256. Si te ofrece 128, dale 128. Si te ofrece 16, dale 16. Está ahí. Siempre lo máximo, memoria de video. Esto es para un mejor desempeño a nivel gráfico de la máquina virtual. Número de monitores lo vamos a dejar así, escalado, nada, dejamos todo así. Acá, aceleración, habilitar aceleración 3D. Sí, señores, habilitamos aceleración 3D. Pantalla remota, nada, grabando nada, vamos a almacenamiento. Y acá hay, viene una de las cosas más importantes. Todo lo anterior es importante porque yo estoy hablando en general. Para cualquier sistema operativo es importante, pero esto es muy importante para que vos puedas instalar el sistema. Vamos a establecer dos criterios distintos. En este lugar vacío, evidentemente, no hay nada y hay que poner ahí el sistema operativo que descargamos ya, que ya previamente hemos descargado. O sea que si no descargaste ningún sistema operativo Linux, podés ir ahora a descargarlo, pausar este video y seguir viéndolo después que lo hayas descargado. Los sistemas operativos se descargan mediante una imagen ISO. Yo ya he hablado de esa imagen ISO antes y varias veces en el canal. Vos tenés que descargarte algún sistema operativo que se llame cuchuflito.iso, está Windows 10, no sé qué, no sé qué, ISO, OpenSUSE, no sé qué, ISO, el Linux Mint, no sé cuánto, no sé cuánto, ISO. Si no termina en ISO va a ser muy difícil que lo hagas arrancar. Así que, y como todas las descargas son así, Windows viene en una imagen ISO, Linux viene en una imagen ISO y demás, no vas a tener problema. Así que cualquier cosa que te descargues que sea un sistema operativo, mejor dicho, cualquier sistema operativo que te descargues va a ser una imagen ISO seguramente o al 99% de seguridad. Entonces ahí es donde tenemos que poner nosotros ahora al sistema operativo que acabamos de descargar. Así que vamos a hacer así, clic acá, no acá, sino acá. Perdón, no acá, sino acá. Vamos a ir a este disquito que está acá, vamos a darle seleccionar crear un disco óptico virtual. Bien. Acá esta ventana siempre está chiquita, vamos a agrandarla un poquito ahí para que se vea mejor. Vamos a ir a añadir y vamos a buscar el sistema operativo que vamos a descargar. En mi caso está en esta unidad que se llama Datos Linux, está dentro de sistemas, dentro de Linux, dentro de OpenSUSE y acá está. OpenSUSE LIP 15.3 DVD no sé qué, no sé qué, no sé qué, ISO. ¿Está? ISO. Le hacemos clic ahí y dejamos todo como está y le damos clic en seleccionar. ¿Está? Pronto. Entonces, acá ya no quedó más vacío. Ahora quedó controlador ID disquito de OpenSUSE ta, 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 ta. O sea que si vamos a ver al orden de arranque, le voy a dar a aceptar para volver acá. ¿Está? Si vamos a ir al orden de arranque, vamos a configuración, ¿a dónde era? A ver configuración. En general, sistema. Ah, acá en sistema. En sistema ya vemos que al arrancar por la unidad óptica, está arrancando por OpenSUSE, por un sistema operativo a instalar. Y va a instalar todo, ¿dónde? Acá, en el disco duro. Después de terminar la instalación, vamos a tener que venir acá y desmarcar esto, porque si no, la máquina siempre va a arrancar por la unidad, por la imagen ISO de OpenSUSE y siempre va a arrancar para instalar OpenSUSE. Una vez que esté instalado, vamos a desmarcar esto para que no inicie más desde ahí. Inicie directamente desde el disco duro, disco donde va a estar instalado el sistema operativo, ¿ta? Eso, esa cuestión. Así que estábamos acá. Configuración. Vamos a almacenamiento. Andábamos por acá en esta pestaña, ¿ta? Bien. Esto lo dejamos así porque este es el disco duro virtual. Acá es donde va a ir a parar toda la información de OpenSUSE. Acá es donde se va a instalar OpenSUSE realmente. O sea, este es el archivo de instalación y este es el archivo en donde va a quedar instalado el archivo de instalación. Está de alguna manera. Bien. Vamos a audio. Highly important. Very important. ¿Tá? Mucho importante. O como se diga. ¿Tá? Este. Eh. Mucho importante. Deshabilita la salida de audio si querés grabar videos demostrando cómo funciona una máquina virtual. ¿Por qué? Ya lo he explicado también pero lo repito una vez más y las veces que sea necesario. Y las veces que sea necesario. La máquina virtual, o sea, esto que está acá, compite con la máquina real. Mi torre. Por las cuestiones de audio o por el canal de audio. Entonces, al querer la máquina virtual utilizar los mismos canales de audio que la máquina real se producen colisiones y problemas. Así que yo lo voy a deshabilitar porque estoy grabando un video justamente para mostrar cómo se hace esto. Ustedes no lo habiliten si simplemente lo que quieran hacer es usarla la máquina virtual como cualquiera. Está bueno usar un sistema operativo y que funcione el sonido porque si no, dentro del sistema operativo virtualizado van a abrir YouTube y no van a tener sonido. Van a abrir un videojuego y no van a tener sonido. ¿Está? El sistema operativo no va a hacer sonidos de ningún tipo. Yo lo voy a deshabilitar. Pero ustedes no lo hagan esto. A menos que vayan a grabar algún video mostrando cómo funciona esto. En ese caso, lo deshabilitan, graban el video y lo vuelven a habilitar. Que es lo que hago yo siempre. Así que, ¿habilitar audio? Perdón, perdón. Esto no. ¿Habilitar audio? No. No. No era acá abajo. Es acá. ¿Habilitar audio? No por lo anteriormente dicho. Vamos a red. Dejamos todo así como está. Puerto serie no. No los habiliten porque esto es algo viejo y de propósito específico. Nada más. Aparte, si la computadora no tiene puerto serie tal como es la mía, la máquina virtual tampoco lo va a tener. Así que, recordemos que la máquina virtual accede a los mismos recursos de hardware que accede el PC que tenemos prendido ahora. Yo no le puedo decir usá los puertos USB si la máquina no tiene puertos USB por decir algo. Así que, puertos serie no. Puertos USB sí. Habilitar controlador USB y es más, habilitar controlador USB 3. Lo máximo que haya en esta lista, eso es lo que te recomiendo que pongas. Por un tema de seguridad, una vez más, no deberíamos marcar esto porque la máquina virtual no debe acceder a los puertos USB de la máquina real. ¿Cómo se hace esto? Si nosotros queremos, tenemos algún material que tenemos en un pendrive, por ejemplo, lo correcto es ponerlo en la máquina real, copiarlo al escritorio, sacar el pendrive, trasladar del escritorio al escritorio del otro sistema el archivo o lo que fuere y ahí la máquina virtual se hace con el material. Pero no así, no de forma directa, a lo bestia. Pero, en este caso, como es propósito estudiantil, sí que acceda a los puertos USB. Carpetas compartidas, vamos a hablar en otro momento porque esto es un poquitito más complejo. Hay que explicarlo bien y no es la intención de este video, es configurar. Lo de las carpetas compartidas lo haremos cuando se precise. Ahora lo dejamos así. Interfaz de usado lo dejamos todo así y ahora sí, la máquina virtual está no solamente preparada para que la instalación no falle, de cualquier sistema operativo no falle, o a menos que se precise algo especial en un sistema operativo determinado, y está preparada para instalar el sistema operativo, para permitir que se le instale dentro de ella el OpenSUSE 15.3. Vamos a ver cómo se hace. Una vez que seguimos todos esos consejos que acabo de dar, le vamos a dar en iniciar. Y ahora vamos a ver cómo es la instalación del sistema operativo casi casi en la realidad. Bueno, acá tenemos a OpenSUSE en la etapa de arranque. Yo puedo seleccionar las opciones que necesite, pero vamos a darle en Installation. Esto es lo único, esto es una de las poquitas cosas que van a ver en inglés, porque lo vamos a cambiar enseguida a español para que quede más aménito. Así que instalación, seleccionamos eso con las teclas de movimiento del cursor en el teclado, le damos Enter. Ahí el sistema operativo inicia, inicia el instalador en realidad, busca controladores, se adapta lo mejor posible, etcétera, etcétera. Lo que acabo de decir, cargando controladores básicos. Podemos apretar F3 para ir viendo qué es lo que sucede en Linux con F3. Vos entrás al modo de qué está pasando acá y salís del modo que está pasando acá apretando F3 de vuelta. O con escape también, pero me gusta más F3 porque escape sirve para otras cosas también. Entonces, con F3 veo en qué está el sistema. Algo que Windows nunca te va a mostrar. ¿Qué está haciendo el sistema operativo? Y con otra vez F3 le voy a dar para evitar esa pantalla. Ahora va a iniciar el instalador. Muy bien. Vamos a redimensionar a redimensionar la ventana. Ver modus. Ahí está mejor. Ahí parece haber quedado. Ahí parece haber quedado bien. Bueno, bien. En idioma le vamos a dar español. Estamos por Spanish. Una muy mala costumbre de la comunidad anglosajona ponernos como Spanish porque no somos Spanish. Somos español Spanish en todo caso. Pero vamos a buscar Spanish y le vamos a dar ahí. Lo primero que voy a hacer es probar el teclado. Ven que ya se ve todo en español, acuerdo de licencia, todo eso. Vamos a probar el teclado. Vamos a poner tilde O. Se hizo el tilde correspondiente que es así y no así. No es a la francesa ni a la italiana. Es a la española. El tilde español. ¿Se hizo? Perfecto, se hizo. Probamos la ñ ahora que es característica de nuestro idioma español tan querido. Si no hace ñ es porque está mal configurado el teclado. Voy a la ñ. Bien, la hace. Ahora voy a probar Alt-Gr y el 2 para ver si hace arroba y luego Alt-Gr y Q para ver si hace el signo de arroba también. Alt-Gr 2 hace arroba Alt-Gr Q hace la tecla de arroba. Perfecto. Si en tu caso esto no funciona buscá de la vuelta por acá no por acá. Buscá de la vuelta en acá distribución de teclado probá Asturiano CP850 Latinoamérica etcétera hasta que va a haber uno que va a funcionar. Le damos siguiente al acuerdo de licencia porque nada te permite seguir si no aceptás los términos de licencia. Esto sucede porque OpenSUSE está conectado a la red y acá van a ver la actividad de red una vez que yo le permita activar los repositorios en línea. Yo les recomiendo que hayan conectado primero esto me olvidé de decirlo que hayan conectado la máquina a la red en realidad es muy difícil que estés usando un sistema operativo sin internet pero si es el caso volvé hacia atrás conectarlo a internet yo te recomiendo que sí estamos hablando de software libre no estamos hablando de Microsoft ni de Apple que son empresas que espían al usuario estamos hablando de Linux que es código abierto y software libre y no tiene esas prácticas abusivas con el usuario o sea que sí vamos a darle apertura a internet desde un inicio para que descargue los últimos paquetes las últimas versiones de los últimos paquetes de forma correspondiente así que repositorios en línea ¿quiere activar los repositorios en línea? ahora sí le vamos a decir ¿qué te voy a recomendar? no me gusta Genome XFSE está muy bueno escritorio genérico es una porquería realmente servidor está muy bien y servidor transacciones también pero en este caso vamos a ir a escritorio con KDE Plasma que es lo más bello que hay en el mundo Linux el escritorio KDE Plasma ya lo van a ver y bello y configurable y amigable y amable y todo lo demás ¿está? así que le damos vamos a ir a escritorio con KDE Plasma siguiente vean todo lo que va pasando acá ¿no? todo lo que ya está resuelto se resolvió la configuración automática de red la actualización del instalador bla bla toda esa historia diseño inicial propuesto tras ejecutar los parámetros yo les voy a recomendar que dejen todo esto como está y que le den siguiente otro día vamos a hablar de cómo particionar un sistema operativo Linux cuántas particiones son necesarias y por qué vamos a hablar del método tradicional y de otro tipo de métodos también para que ustedes tengan un poco más de apertura y puedan diseñar su propio esquema de actualización pero yo les voy a recomendar yo hace muchos años que instalo sistemas Linux y hace muchos años que los instalo de la misma manera soy bastante tradicional en eso en otras cosas no para nada pero en esto sí vamos a dejar todo como está y vamos a darle para adelante está acá en esto quiere decir cuántas particiones querés hacer en el disco duro de qué tamaño tienen que ser y todo y más trabajando con una máquina virtual en donde el espacio es pequeñito y hay que pensar demasiado qué hacer con cada partición así que siguiente ahí está sincronizando la hora el sistema operativo acá hay un par de pings ahora región vamos a ponerle América Central y del Sur esto es lo mismo para OpenSUSE y está muy bien zona horaria no me acuerdo si es Montevideo o es Uruguay como está puesto nuestro país vamos a usar Uruguay o para el país que sea vamos a ir a darle siguiente crear nuevo usuario muy bien en este caso yo le voy a poner prueba al usuario acá puedo escribir lo que yo quiera ¿sabes qué? vamos a hacer mejor Hugo Napoli ¿sí? el nombre de usuario lo dejamos como lo ponga OpenSUSE ¿está? y en todo caso si lo querés cambiar solamente podés poner acá letras minúsculas y palabras sin espacio ¿está? capaz que podés usar guión bajo también pero te recomiendo que lo dejes como está te recomiendo que lo dejes así contraseña recuerden poner estoy pensando y haciendo ¿sí? recuerden poner contraseñas que tengan al menos una mayúscula al menos una minúscula al menos un número al menos un símbolo y más de 8 caracteres no 8 sino más de 8 ¿está? fue lo que hice acá utilizar esta contraseña para el administrador del sistema no OpenSUSE una cosa es el root y otra cosa es el user así que eso no inicio de sesión automático no porque no está bueno que vos prendas la máquina y te encuentres con los íconos del escritorio y con el escritorio ahí está bueno que vos prendas la máquina y te encuentres con una pantalla de bienvenida que te diga quién sos y cuál es tu llave es decir la puerta de tu casa está cerrada vos tenés que tener la llave para abrirla ¿verdad? entonces ¿por qué yo voy a prender una computadora y voy a acceder al escritorio de forma automática ¿no? eso como no tener puertas de salida en tu casa como entrar y salir como perico por tu casa ¿está? así que vamos a desmarcar estas dos opciones y vamos a darle en siguiente contraseña para el root lo mismo al menos una mayúscula al menos una minúscula al menos un signo al menos un número y más de 8 caracteres ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí está acá podés probar la distribución del teclado para ver si lo que estás haciendo realmente es lo que está quedando allí por ejemplo si vos estás usando un signo de pregunta abierto lo haces acá para ver si el teclado está funcionando bien si haces un igual lo haces acá para ver si está funcionando bien si haces un signo de exclamación cerrado lo probás y vos ves que todo eso funciona así que listo dejamos todo esto como está le damos clic en siguiente esto lo tendríamos que hablar en otro video también no lo vamos a hacer ahora ¿está? siguiente y acá te da la oportunidad de hacer una última revisión si vos querés instalar algún software más te aconsejo que no lo hagas ahora porque se va a hacer interminable el tiempo de instalación si no pero si quisieras agregar algún software antes de seguir irías acá por ejemplo haces clic en software vas a detalles vas a buscar y le das por ejemplo color paint ¿sí? y le das enter ah porque hay que activar algunos repositorios es lo que hay valor vas a ver dependencias no paquete no me permite desde acá no me permite fue un mal ejemplo le voy a dar cancelar y cancelar pero si querés por ejemplo en arranque acá en arranque es una buena opción miren, miren, miren vamos a hacer así vamos a darle clic en arranque vamos a dejar todo como está vamos a ir a opciones del cargador de arranque al final de todo tiempo límite en segundos para que arranque el sistema 8 no es tiempo límite en realidad es tiempo tiempo para que arranque el sistema no le voy a poner 8 voy a ponerle menos voy a ponerle 3 3 o 2 2 mejor ¿está? porque está bueno que el sistema no arranque de forma inmediata porque capaz que vos querés pasarle algún parámetro al sistema antes de que arranque y si vos pones 0 no vas a poder hacerlo eso así que vamos a dejarle 2 segundos ¿está? 2 segundos y aceptar en este caso podemos si Linux va a ser tu único sistema operativo en la computadora y esto vale para máquinas virtuales como para máquinas reales sacale esto sondear sistema operativo foráneo no porque va a estar solamente OpenSUSE no va a estar Windows acá ni va a haber otro Linux así que vamos a sacarle esta casilla y vamos a obtener desmarcando esta casilla mayor velocidad de arranque ¿está? y con esto también bastante más así que dejamos eso así y le vamos a aceptar entonces nada esto quiere decir que acá vos estás a punto de instalar el sistema operativo pero puedes hacer algunos retoques antes de darle a instalar por ejemplo acá el puerto SSH por ejemplo que es la habilidad o la capacidad que tiene un sistema operativo de dejarse intervenir remotamente desde una terminal remota si vos querés hacer eso con el sistema operativo tenés que habilitar el servicio SSH ¿ves? se inhabilitará el servicio con un tema de seguridad claro pero si vos querés trabajar con SSH le das habilitar se bloqueará el puerto SSH está bien pero si vos querés utilizar ese tipo de transmisión tenés que habilitar esto y abrir este puerto entonces le das abritar y nada más y le das abrir y ya está como es un propósito estudiantil ¿saben qué? lo vamos a abrir ¿habilitar el servicio SSH? sí señor ¿ven? ahora dice se habilitará el servicio y te da la opción de inhabilitar y se bloqueará el puerto SSH abrirlo listo se abrirá el puerto bloquearlo no está bien ahora sí quedó así y voy a darle en instalar confirmar la instalación si continuará las particiones del disco duro se modificarán según los valores de configuración indicados si no está seguro todavía puede retroceder no estar seguro retroceder no retreat no surrender nada vamos a darle para adelante instalar vamos arriba ahora vamos a esperar a que el sistema se instale ahora no te va a preguntar más nada el sistema operativo simplemente va a hacer su trabajo como debe hacer un sistema operativo calladito te ves más bonito se va a instalar y luego vamos a poder estar beneficiándonos de una instalación de OpenSUSE que es un gran sistema operativo de manera virtualizada ¿está? ¿está? ya está terminando el sistema va a iniciarse a reiniciarse parar parar ahí vamos a parar ¿está? vamos a darle clic acá ¿sí? vamos a darle clic en apagar la máquina y aceptar no acá guardar el estado no porque si no cada vez que la prendas va a volver a esta pantalla nosotros no queremos eso queremos que se apague así que le vamos a dar clic en apagar y es el único la única situación bajo la cual vamos a apagar la máquina es acá esto no es una buena costumbre solamente esta vez lo vamos a hacer y le vamos a dar en apagar ¿está? bien se terminó se terminó de instalar antes de iniciar la máquina virtual vos si tenés varios sistemas operativos haces clic en el que querés iniciar y le das iniciar en este caso correspondería elegir OpenSUSE y darle clic en iniciar pues no vamos a elegir OpenSUSE y vamos a ir a configuración vamos a ir a almacenamiento y lo que vamos a hacer es quitar el disco de la bandeja virtual ¿está? el disco virtual de la bandeja virtual ¿cómo hacemos eso? vamos acá le ponemos acá y le damos eliminar disco de la unidad virtual ¿está? bien ahora en el arranque el sistema operativo se va a saltear esto porque acá no hay nada va a estar vacía la unidad o sea que como no va a encontrar nada ahí va a seguir para el disco duro y cuando siga para el disco duro va a empezar a leer los archivos recientemente colocados ahí por la imagen ISO y todo este proceso que hicimos pero para hacer las cosas mejor aún vamos a ir a general vamos a ir a no vamos a ir a sistema y vamos a desmarcar unidad óptica porque ya no se va a usar así vamos a desmarcarla y ¿qué vamos a hacer? señalar disco duro y llevarlo para arriba en el primer orden por lo tanto el sistema va a arrancar lo más rápido posible ni siquiera va a ir a la unidad óptica a ver si hay algo o no hay algo para después decidir si arranca o no arranca de ahí directamente ve al disco duro a leer lo que haya allí ¿está? así que le damos a aceptar y ahora sí iniciar ahora va a iniciar el sistema operativo recientemente instalado bien ahí está está pronto miren qué joyita qué nivel voy a ir acá voy a poner la contraseña no se olviden de la contraseña yo estoy dudando de si estaba dudando de si era o no era pero sí ya sé que es porque ya está arrancando ahí se nos prende la lamparita el sistema operativo ¡Aloja! esto es OpenSUSE! sí señor este es el mejor sistema operativo Linux no tenía que haber dicho eso pero lo dije sí me siento orgulloso de este sistema operativo vamos a cerrar esta ventanita que aparece acá y acá tenemos a OpenSUSE flamante recientemente instalado no te voy a tampoco hablar acá de cómo configurar el escritorio y todo lo demás porque se extendería mucho el video la idea justamente así ok está después vamos a autorizar todo la idea justamente era que vieras cómo instalar el sistema operativo no cómo configurarlo y ya en el video del canal en los videos del canal tengo un montón de información más sobre esto ¿está? pero la cuestión es que acá tenemos a OpenSUSE acá tenemos la terminada la consola abrimos la consola y trabajamos ahí miren el consumo es casi nada es más miren qué interesante voy a abrir el medidor de recursos en los dos sistemas casis guard ahí abrimos es lo mismo que esto voy a cargar el sistema voy a minimizarlo voy acá ¿sí? este este es el mismo programa que este ¿está bien? miren esto este es el consumo total ¿está? este es el consumo oba 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 es el consumo total de los dos sistemas operativos mientras que este es el consumo solamente de este sistema que está virtualizado ahí pueden ver todo esta es la cantidad de RAM que consumen los dos sistemas operativos esta es la cantidad de RAM que consume solamente este sistema operativo ¿está? eso lo pueden hacer también vamos arriba ojalá tengas buena suerte instalando todo esto y si no dejá los comentarios acá o si me ves en la clase me decís que te pasó que te ayudo ¿está? arriba